Esta es una fábrica que está a cielo abierto. El viento, la lluvia, la sequía, son parte de esta actividad. Por ahí tenés que lidiar con un año seco y al año siguiente pediste tanto que llueva, que llueve de más. Y entonces vienen las inundaciones. Es parte del negocio. Mi nombre es Gabriel Compagnuzzi. Mi padre falleció hace 14 años. Yo me crié viéndolo trabajar en el campo. Somos descendientes productores agropecuarios. Se trabajaba sobre la superficie propia. No era esta agricultura de ahora sobre campos alquilados. Mi padre me inculcó de que la tierra es un bien preciado, que hay que cuidarlo, no hay que venderlo, hay que producir. Cuando en mi época de estudiante yo soñaba con hacer esto. ¿Cuál iba a ser el camino y cómo iba a llegar a hacer esto? No lo tenía claro. Yo me recibí en el año 1989 de ingeniero agrónomo. No fue fácil los primeros años trabajar en la profesión. Y a partir del 2001, con unos colegas y unos productores, hemos empezado a sembrar juntos. Fuimos creciendo, armando una sociedad. Y hoy estamos haciendo alrededor de 3.000 hectáreas de soja, 3.000 de maíz y 1.500 de maní. Y hemos ido creciendo desde 100, 200 hectáreas el primer año hasta llegar a las 1.500 de ahora. Por ahí, para nosotros, que hace muchos años que lo estamos haciendo, parece algo muy fácil. Y hubo años de muy buena rentabilidad, donde mucha gente quiso entrar en este negocio. Y mucha gente le fue mal. Nosotros somos productores, pero antes de ser productores, somos empresarios. Acá tenés que ver si vas a ganar o vas a perder. Eso nos demuestra que a través de los años hay que estar y seguir una línea de conducta, seguir una rotación, apostar a todos los cultivos. Y hay años que vamos a perder, años que vamos a ganar. Pero en la sumatoria, estos 16, 17 años que nosotros hace que estamos en la actividad, nos demuestra que hemos ganado.